Acá estamos en el laboratorio donde se examinan todas las piezas que se extraen de las diferentes misiones. Por ejemplo, en esta oportunidad puedes lograr tocar una pieza lunar. Como es un fragmento de la luna, puedes tener la experiencia de poder tocar un fragmento de la luna. Por ejemplo, acá voy a colocar mi mano y pueden ver que acá la puedo tocar lo que es la piedra lunar. Aparte de eso, hay en exhibición lo que es el polvo y los diferentes minerales que componen la luna. Por ejemplo, acá tenemos la tierra o el polvo lunar, como lo estamos viendo en la pantalla. Tenemos también los diferentes elementos que se han extraído y acá te da en descripción lo que es los porcentajes de la composición de los elementos que tiene la luna. Aparte de eso, está acá lo que es de manera ilustrativa cómo los microscopios son utilizados para el estudio de las piezas. Pero también algo más interesante que tenemos acá son las piezas de las rocas lunares. Por ejemplo, dentro de la descripción que encontramos en el video, podemos encontrar lo que son estas rocas que son más claras que las otras que estamos viendo en este momento. Entonces, es por eso que cuando vemos la luna vemos una parte de lo que es más claro y la parte oscura pertenece a este tipo de rocas. Así que vamos a seguir mostrándoles, aparte de la exhibición de estas piezas, cómo en el laboratorio las estudian, las cortan, como lo están viendo acá, en estas cajas especiales, donde sacan pequeños elementos para su estudio. Así que acá, en este centro de ciencias espaciales, acá pueden observar cómo son más o menos representativos los laboratorios de estudio. Por ejemplo, acá está una representación de alguien que está haciendo un análisis del polvo lunar. Así que vamos a continuar este trayecto para que ustedes conozcan un poquito más sobre lo que hay acá en lo que es este lugar. Una de las cosas muy ilustrativas es estos dibujos que están hechos a puro. Esto es una pizarra gigante ilustrativa que pueden ver todo lo que describen. Acá, más que todo, hay una descripción para aquellos estudiantes que quieran saber un poquito más. Acá está cómo funcionan los diferentes activos y reactivos químicos. Así que también hay ciertas ilustraciones como el agua y otras cosas. Aparte de eso, tenemos lo que son algunas herramientas para la extracción de las muestras en la superficie lunar, como lo estamos viendo ahorita en pantalla. Por ejemplo, este fue utilizado por la misión espacial de Apolo. Acá tenemos lo que es un comando. Se llama un módulo de control. Es la consola de control de la misión aquí en la Tierra. Esa fue utilizada. Acá tenemos también lo que son los diferentes aparatos para lo que es el combustible. Cómo inyectar en el espacio el combustible. Y también tenemos diferentes muestras. Por ejemplo, tenemos acá el Apolo Soyuz Tets Project, algunos proyectos en exhibición. También acá tenemos en este proyecto donde fue un encuentro histórico. Fue un encuentro con los astronautas norteamericanos y soviéticos o rusos. Así que acá está lo que es prácticamente ASTP, el modelo donde la estación espacial norteamericana se conectaba con la estación espacial rusa. Y esta parte de en medio es la parte que ustedes están viendo acá, que es lo que permitía la comunicación entre dos naves espaciales. Y acá está cómo se llama, cómo se podía apreciar en casi escala real. Así que vamos a seguir nuestro recorrido por este lugar y vamos a ver qué es lo que contienen ciertas otras piezas en los diferentes proyectos espaciales que se han tenido. Acá hay más muestras a escala, como lo pueden apreciar en pantalla. Y también hay algunas cosas, pertenencias o como la comida que se ocupaba en algunos, la dieta alimenticia que se ocupaba en algunos misiones espaciales. También algunos implementos personales como lo que son las botas. Acá hay mucha información, acá podemos ver cómo funcionaba, lo que es prácticamente, me voy a alejar un poco para que puedan apreciar la magnitud de estas piezas. Pueden observar, ahí está más o menos a escala real. Aquí estamos viendo lo que es el Skylab y sus componentes. Esta es la ilustración de todo esto, de este laboratorio que está aquí adentro y han hecho la representación para que la gente pueda entender cómo se trabajaba en el espacio. Por ejemplo, acá estamos viendo la ilustración de este hombre que está literalmente flotando, pero es de manera ilustrativa. Estos son de los primeros prototipos de las naves que se dieron, cómo era el baño. Por ejemplo, acá tienen el baño, cómo era la cocina, pueden ver acá, y cómo eran otras cosas básicas y cómo eran los dormitorios. Recordemos, estos fueron los primeros de las misiones que se hicieron. Por ejemplo, estamos hablando de 1965, ya sabes, si viste este video, te gustó, no olvides en compartirlo y prácticamente suscribirte al canal. También, para cerrar con broche de oro, afuera está lo que es a escala real, lo que es la Independencia Plaza. Acá podemos apreciar cómo un transbordador es llevado a través de un inmenso Boeing. Como lo pueden ver en estos momentos, aquí está un Boeing. Pregunté y me dijeron que sí es a escala real. Todo esto, ya el transbordador, sí es una réplica la que está aquí. Así que, bueno, está haciendo buen tiempo, buen clima, para poder documentar todo este video. Así que, ya saben, la invitación está abierta para que ustedes puedan venir a disfrutar y a vivir en familia toda esta experiencia. Así que, si te gustó este video, como te digo, compártelo con tus amigos y desde acá, desde el Centro Espacial, te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, compartiendo acá la estadía corta por un día en la ciudad de Houston. Y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.